A las 5 de la tarde, como manda la tradición británica. Los herederos de Isabel Naylor acudieron a la invitación de la Fundación Río Tinto para tomar el té y honrar la memoria de su madre, fallecida al pasado invierno a los 87 años de edad. La cita en la Casa 21 del barrio inglés de Bellavista, en Río Tinto, una vivienda típica inglesa construida en 1883 junto a las minas que explotaba la Río Tinto Company Limited, en cuya puesta en valor como producto turístico contribuyó activamente la homenajeada. Sala Isabel Naylor, en Living Memory. Así reza la placa junto a la puerta de acceso al salón de té que ella misma se encargó de decorar con la vajilla propia de la época. Con este gesto, Fundación Río Tinto, propietaria del inmueble, honra para siempre la memoria de esta mujer que sentía esta tierra como la suya propia. Ella supo unir lo mejor de dos culturas, la británica y la española. Para Naylor, el muro que separaba el leitista barrio inglés de Bellavista del resto de la localidad minera simplemente no existía. Tenía amigos tanto a uno como al otro lado. Gladys Méndez, la menor de los seis hijos que tuvo Naylor, recuerda el orgullo y la emoción que su familia sintió cuando le comunicaron la idea de poner su nombre al salón de té de la clase. Imagino que muy contenta, muy emocionada, satisfecha. Uf, estoy muy orgullosa sobre todo, por supuesto emocionada porque todavía lo de mi madre está todavía relativamente reciente, pero sobre todo muy orgullosa que se le reconozca esta labor que ella hizo y que el detalle tan bonito que ha tenido la Fundación Río Tinto con ella, desde luego, es de agradecer, por supuesto, claro que sí. Bueno, no solamente esto, es que era muy querida en general, en toda la Comerca, en Río Tinto en especial, en la provincia de Huelva, en Capital, en Contombría. La verdad es que nada más que me han llegado referencias buenas de mi madre, desde que todo pasó, nada más que he tenido referencias buenas de todo el mundo, de lo amable que era y siempre dispuesta a colaborar con todos, ya no solo aquí en Río Tinto, sino con investigadores de Huelva que tratan el legado inglés, con historiadores, siempre, siempre dispuesta y todo lo que ella tenía en su mano y todo lo que ella ha podido donar o prestar para que sirviera de ayuda, desde luego siempre, siempre lo daba. ¿Y qué os contaba ella, la familia de la relación que mantenía con Río Tinto, con sus gentes, con su patrimonio? Sí, pues ella siempre decía en los últimos años, cuando veníamos, que allá a Río Tinto le daba vida, que parece que se recuperaba cada vez que llegaba aquí. Y siempre decía que muchas veces yo pensaba, madre mía, incluso ponía sus años en Río Tinto como los más felices de su vida, incluso por encima de sus años de matrimonio con mi padre y todo, ella decía, como mis años en Río Tinto, ninguna época de mi vida, los más felices, siempre, siempre. Todo un ejemplo de sentirse como en casa sin haber nacido en esta tierra. Efectivamente, efectivamente, porque ella sentía esto como su pueblo, solamente, a ver, 10 años, no es poco, pero tampoco es una vida. Vivió aquí 10 años, pero ella se integró perfectamente, perfectamente en el pueblo. Y como ella siempre decía, ella se relacionaba tanto con sus amigos ingleses y con sus vecinos ingleses de aquí del barrio, pero también con gente de fuera del barrio, que no todos los miembros de la colonia inglesa hacían eso, pero afortunadamente ella, y yo he venido con ella muchas veces aquí al pueblo, y se ha parado a saludar gente. Esa era mi peluquera, Gregoria, y hemos ido a ver a Gregoria, y hemos ido a visitar gente del pueblo sin ningún problema. Oye, para terminar, ¿quién le va a poner flores ahora a la tumba de William Martin? Yo, 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 yo me encargo de eso, sí. Hay que seguir con la tradición. Hombre, por supuesto, por supuesto, eso jamás, jamás se va a perder. Yo, desde hace muchos años, acompañaba a mi madre al cementerio. Este último año ya ella no se encontraba con fuerza, pero yo fui, por supuesto, y yo ya, eso mi madre y yo lo teníamos hablado desde hace mucho tiempo, que, por supuesto, eso va a seguir, y que nadie se preocupe porque eso seguirá. Y el día que yo no pueda, seguirá mi hija, claro que sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Los directores del Museo Minero y del Archivo de la Fundación Aquilino del Gado y Juan Manuel López la llegaron a conocer muy bien. Ambos la tienen en una altísima estima y consideración, la más entrañable de sus colaboradores. La recuerdan siempre amable, afable y cariñosa, con una educación exquisita, muy buena persona y comprometida con el legado británico de la zona. Pues, desgraciadamente, hace un par de meses esta señora falleció y tal como me enteré de la noticia, pues hay una cosa que muchas veces las cosas que hacen en la vida y hay veces que ese día me encendió la bombilla y cuando le di el pésame a los hijos, pues aproveché y le dije que cuando ya he pasado esos primeros días, que siempre me encantaría poner en esta sala el nombre de la madre, porque la Casa 21 nunca se podía haber montado sin ella, porque me asesoró muchísimo, incluso donando piezas como las que vemos aquí. Y ella se empeñó en montar en la sala de té, por ejemplo, hay una anécdota que yo siempre cuento, que es que cuando la montamos, le digo, ¿cómo quieres montar? Le dice, no, montamos el Titanic, que es lo más británico, venga, vale. Y puso su vajilla y cuando fue a poner la cubertería faltaban varios cubiertos. Dicen, no, hoy no la montamos. Y a los tres días pareció que había ido a la libertad a comprarla. Entonces, para mí esta es la sala más, entre comillas, british, porque la montó ella. De hecho, nosotros siempre que la desmontamos hacemos una foto para ponerla exactamente igual. Y esta señora no solo con la Casa 21, sino con el archivo, con parte del museo, o con otros sitios como con Puntumbría, con la laboral siempre, y con todo lo que es patrimonio británico. Entonces, es como un... es justicia reconocerle su labor, porque me dejo que ponerle el nombre a la sala. ¿Cómo era la relación que manteníais con ella? Pues, mira, era como cuando tienes una tía abuela que te viene a ver de vez en cuando. O sea, a mí no había Navidad que no me faltara su crisma, cualquier cosa que se hacía en la Fundación, a ella se le invitaba, cualquier libro que sacábamos, el primer libro que se mandaba es a ella. Y la verdad que, aparte de que era una señora súper educada, era muy buena persona. Entonces, tú puedes ser muchas veces colaborador y no ser buena persona, esta señora lo aunaba todo. La prueba es que nunca vas a escuchar hablar mal nadie de ella. Entonces, cuando eso pasa, es que esa señora o esa persona, en este caso concreto Isabel, pues, encima, además de todo eso, era muy buena persona. Bueno, un magnífico ejemplo de que no hay que nacer en una tierra para sentirse de ella. No, no, ella no nació aquí, pero consideraba Río Tinto su casa. De hecho, ella venía todos los años a ver la esquila, cualquier acto que se hacía, ella venía. Y aunque llevaba viviendo en Huelva por tres cuartas partes de su vida, pues, ella decía que se sentía más de Río Tinto que de Huelva. De hecho, era nuestra conexión con todos los ingleses que nacieron en Río Tinto. Y no había nieto o familiar de británico que había nacido aquí que no haya venido, que no haya sido de su mano. Entonces, era una persona que, con lo que es el patrimonio británico en extenso, pues, estaba siempre muy relacionada. De hecho, prueba de ello es que era dama del Imperio Británico por lo de William Martin, ¿no? Mantener la tradición que ayudó a salvar mucha vida en la Segunda Guerra Mundial. Y más cosas, pues, eso ella siempre no lo llevaba a gala, pero lo hacía. Bueno, Aquilino, para finalizar, este salón ya forma parte de la casa con el nombre de Isabel Neylor. Aquellas personas que nos estén viendo por YouTube, fuera de la comarca, que no hayan visitado todavía esta casa, ¿qué se encuentran en ella? ¿Qué se pueden encontrar en ella? ¿Qué es la Casa 21? Pues, la Casa 21, un viaje en el tiempo. A ver cómo era una casa de hace 100 años, donde vivía una familia de ingenieros técnicos británicos, aquí, en Río Dinto. En su día, cuando podamos, pues, haremos lo mismo, pero con la Casa de Obreros en Peñadierro, que esa es nuestra intención. Entonces, hay muchas veces que, de hecho, si quien visita la casa verá que solo hay dos salas donde hay carteles, porque aquí no hace falta poner cartel de taza o cartel de tetera. Simplemente es para que se vea como, muchas veces, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, es un viaje en el tiempo. ¿Y en qué detalle no puedes perder vista al visitante? Pues, por ejemplo, cómo está montada la sala aquí, o en la habitación de los niños, los jueces originales, que son o británicos o de época británica, están hasta los libros de la escuela, porque hasta los 12 años estudiaban aquí. O sea, están los libros de matemática en inglés, los libros de historia, los libros de hojas de geografía, en los que estudiaban, por ejemplo. Bueno, aquí le damos muchísimas gracias. Nada, ¿ustedes? Bueno, me imagino que muy satisfechos también, ¿no? Sí, muy satisfechos, pues yo tenía una relación realmente, empezamos como colaboradora y nos convertimos en grandes amigos. Te iba a decir, yo la conocí, pero a mí me encontró. A mí me encontró ella sobre mediados de los 90, cuando emprendimos el proyecto de organización del archivo, y bueno, casi toda la relación que establecimos con la comunidad británica para posibilitar donaciones, encontrar documentos, y eso siempre estaba de la mano de ella. Con todas las visitas que podía de la comunidad británica en Río Tinto, venía el archivo, lo conocía y animaba, pues eso, ¿no? A difundir el patrimonio tan importante que tiene Río Tinto. Además, fue una mujer muy importante, una mujer muy importante en cuanto a la cultura onubense en esta fase de las dos culturas, ¿no? Siendo, ella heredó el patriotismo británico de su padre, y bueno, y defendió, por supuesto, su cultura española, ¿no? La cultura que la vio nacer, pero nadie como ella supo unir estas dos culturas y defenderlas con la misma forma, ¿no? Y prácticamente, bueno, se me viene a la cabeza multitud de anécdotas con ellas, porque siempre estaba colaborando con nosotros en cualquier proyecto que establecíamos de gestión documental, de exposiciones, siempre aparecía, se ofrecía para donar cosas, y era una mujer increíblemente dinámica, activa y colaboradora. A pesar de que en estos últimos años ya empezamos a dejar de vernos, porque ya su salud también delicada se lo impidía, bueno, pero siempre, siempre hasta el último momento estuvo pendiente de nuestro proyecto, y ya últimamente hablábamos por teléfono, pero realmente creo que tengo muy buenos recuerdos de ella. Vamos a ver, si ya es importante dedicar un espacio a una persona, cuanto menos los testimonios que estáis aportando, ¿no? ¿Tú con qué te quedas de ella? ¿Qué destacarías de Chabel? Bueno, pues eso, era una mujer que llegaba silenciosa, pero llegaba, llegaba silenciosa y poco a poco, bueno, pues te iba empujando y te animaba, y imponía, bueno, pues esta relación con la cultura británica que siempre defendió y que mantuvo viva, no olvidemos que era la mujer que siempre llevaba las flores a la tumba de William Martin, y lo hacía anónimamente, que tampoco es que buscara nada con eso, y ese era su estilo, poco a poco silenciosa, pero muy eficaz, y salían las cosas, te ayudaba, se ofrecía para todo lo que ella pudiera, y bueno, ya te digo, dentro de, hemos conocido, gracias a Dios, tenemos muy buenos colaboradores, tanto en el museo como en el archivo, pero dentro, sin duda, Isabel, tenemos un muy grato recuerdo y ocupa un trocito muy grande en nuestro corazón. ¿Qué pequeñas joyas que ella haya donado podemos disfrutar? Bueno, en el archivo tenemos una, que ella siempre estaba muy contenta con eso, porque su padre era ingeniero mecánico, llegó a la, trabajó en diferentes empresas antes de llegar a Río Tinto, y cuando llega a Río Tinto, bueno, pues a partir de ahí sí empezamos a tener nosotros el expediente laboral de su padre, pero en la etapa anterior no, entonces ella donó al museo certificados laborales de todo este periodo de su padre, su padre pasó por Alcifre, por Zafra Huelva, por Alquife, y bueno, y ella siempre estaba muy orgullosa, porque muchas veces lo veíamos, le gustaba verlo, porque en todos los expedientes estos laborales, pues destacaban la eficacia, el buen trabajador que era su padre, y sobre todo mucho algo que le encantaba a ella era lo buen trabajador, la buena persona que era, porque al final, cuando se jubila en Río Tinto, en Río Tinto, pues escribe una carta muy emotiva a todo el personal, a todos sus trabajadores, a todos los colaboradores, y se despide de ellos, y se ofrece y le dice dónde tiene su casa, con una dirección exacta, sí, sí, esa carta está en su expediente, donde ofrece su casa para todo aquel que necesite algo. Bueno, muchas gracias. De nada. Para el director de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla, se trata de un acto de justicia. Ciertamente desde que me incorporé a Fundación Río Tinto, yo vengo oyendo hablar mucho de una señora que hizo mucho, porque la Casa 21 fuera una realidad, oigo referirse a esta señora, a Isabel Naylor, con muchísimo cariño, como si fuera de la familia de cualquier persona de Fundación Río Tinto, ya sea del archivo, del parque minero, del museo, y bueno, yo poco a poco, pues ya la he ido sintiendo también como de mi familia, y el homenaje que hoy hacemos no es más que un acto, primero de agradecimiento, pero sobre todo de justicia, porque verdaderamente sin su esfuerzo, sin su ayuda y sin el cariño que le puso a lo que hoy podemos ver, a lo que hoy visitan 90.000 personas, pues esto no hubiera sido posible. Magnífico ejemplo de sentirse de la tierra sin haber nacido en ella, José Luis. Bueno, pues sí, yo creo que esta tierra engancha, esta tierra engancha, tiene algo especial, que te toca la fibra sensible y te hace sentirte de aquí, sí, sí, efectivamente, y si encima estás vinculado a un proyecto como este, que tiene mucho que ver con la recuperación y la puesta en conocimiento de millones de personas, de un patrimonio histórico, de todo un colectivo que se ha ido atesorando durante tantos siglos, pues es una satisfacción. Bueno, Silvio, antes de dejarte marchar, no tengo por menos que preguntarte por cómo ha ido la temporada y por nuevos proyectos que tengas en mente, porque desde que aterrizaste en la tierra no has parado, así que algo estarás maquinando también. Claro, en cualquier sitio hay que estar siempre pensando nuevos proyectos y nuevas iniciativas, estoy seguro que vosotros también en la emisora estáis dándole a la cabeza a ver qué cosas nuevas sacáis y a la primera pregunta de cómo terminó el año, pues terminó bien, terminó bien, teniendo en cuenta los incidentes que tuvimos, parece que ya no nos acordamos, pero el incendio de Peña de Hierro en agosto fue un golpe muy duro para todos, para todos los que sentimos la cuenca minera y para el Parque Minero también fue un golpe muy duro. Pero felizmente, en cuanto a número de visitantes, pudimos crecer. Tengo que agradecerle muchísimo a todo el personal del Parque Minero y de Fundación Río Tinto en su conjunto cómo demostraron y cómo arrimaron el hombro y cómo parecía que les iba la vida en ello. Entonces, la manera en que respondieron a ese golpe tan duro que tuvimos, pues yo creo que salvó el año y la verdad que cerramos con un nuevo récord de visitantes y con la capacidad y las ganas y la ilusión de el bache que tuvimos recuperarnos cuanto antes y gracias a Dios nos va bien en lo que llevamos de este primer cuatrimestre del año. ¿Y algo en cartera o no me quieres adelantar? Bueno, lo primero que tenemos, que está ya 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 a la vuelta de la esquina y no tengo ningún problema en daros la primicia, es que empezamos de nuevo con el tren de la Luna Llena el 15 de junio y este año vamos a tener más trenes, más salidas y muy pronto habrá otros proyectos donde esta vez el protagonismo estará en el archivo. El archivo histórico de Fundación Río Tinto que es una joya que contiene la historia de la cuenca minera y muy pronto creo que podremos compartir con vosotros alguna novedad relacionada con eso. Y como sabéis, en enero presentamos en Fitur la nueva marca Río Tinto Marte en la Tierra y queremos que antes de final de año pues ya haya algo tangible en torno a esa marca que sea un atractivo más para visitar la comarca. Estaremos atentos todos. Salud y muchas gracias. A vosotros. Adiós. Leñero estaba en posesión de las medallas del Imperio Británico de Huelva. Siguiendo los pasos de su padre, un trabajador inglés de la Río Tinto Company Limited, durante décadas fue la encargada de llevar flores a la tumba de William Martin, el hombre que nunca asistió. Ahora será su hija menor la encargada de esa tarea, tal y como acordaron en vida. Y cuando falte Gladys, será la hija de esta quien se encargue de mantener la tradición y así perdurará por los tiempos de los tiempos.